¿Dónde está mi nuevo mejor amigo? ¿En serio, tío? ¡Hala, qué fuerte! ¡Ha huido de mí! ¡Ay, míralo! ¡Te he encontrado! ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! Y bueno, hace unos días hice una encuesta pues a través de mis redes sociales preguntando que qué juegos os gustaría tener en el canal. Entonces, bueno, ahora también os hago esa pregunta aquí, así que podéis dejármelo en los comentarios qué es lo que más os gustaría y el resultado fue este. El juego más votado que viene esta noche a las 12 de la noche en cuanto sea día 28 estará publicado en el canal que es Mario Car 8 de Luz así que muy atentos los que lo estéis esperando porque a las 12 de la noche se publicará el vídeo. Luego, el segundo era Los Sims 4 que lo dejé de jugar y la verdad que era un juego que me gustaba bastante. Entonces, ya que también me lo habéis pedido un montón de gente también volveré al canal pero esperaré un poquito pues porque me quiero comprar alguna expansión que sea chula y demás y ahora no puedo que hay muchos juegos y no me llega para todo. Y luego, el tercero más votado ha sido Roblox que vamos a jugar ahora mismo y bueno, a Roblox jugamos lo probamos a la cosa de un mes yo creo que fue hace un mes o igual un poquillo más ¿vale? Lo probamos en directo y la verdad que nos gustó me gustó a mí bastante me pareció un juego súper entretenido lo que pasa que ya sabéis que yo con el inglés madre mía no me manejo entonces, bueno me dijisteis os dije que lo seguiría grabando pero que lo probaría que me gustaría probarlo coger un día yo sola investigar un poquito sobre el juego y demás ¿qué ha pasado? Pues que ha pasado un mes y pico y no he tenido un día ni un momento ni nada para poder jugar a Roblox bueno, sí el otro día el otro día estuve yo jugando un poquito ¿vale? no os voy a engañar pero eso que tengo muy poquito tiempo así que dicho pues nada no nos vamos a lanzar a la piscina vamos a empezar pisando fuerte que sea lo que sea que no doy pie con bola pues nada pues no damos pie con bola pero bueno yo sé que muchos de vosotros que me vais a ayudar me vais a dejar consejos en los comentarios me vais a ayudar y una de las cosas por las que me gusta tanto este juego es porque puedo jugar tanto con mis amigos como con vosotros los que estéis allí entonces bueno vamos a quitar esto y bueno los que me conocéis ¿vale? lo sabréis que yo con los avatares es que me pierdo me pierdo porque me pego un montón de tiempo hasta que digo por fin me gusta entonces bien aquí está mi avatar mira lo voy a poner aquí en 2D para que se mueva la he puesto ahí toda sexy la verdad pues hay un montón de cosas ¿vale? para poder personalizarlo pero lo que es gratis pues no encontré mucha variedad entonces bueno esta es la camiseta que le puse porque la estuve probando pero yo creo que con ese pantalón que le he puesto que es así el más para chica ¿vale? pues yo creo que es el que mejor le queda porque esta tal me gustaba pero no 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 me no me acaba de convencer luego esta tal la vaquerita esta mira chaquetas vaqueras pues que me gustan mucho que también está chula pero le falta algo esta pues que la veo de mayor de más mayor y tampoco me gusta entonces nada le dejamos esta que es la que llevaba y si algún día pues me puedo comprar ¿cómo subo esto? solamente es pagando jolín ya podían dar de esto gratis y eso y a ver si algún día me puedo comprar pelos y cosas así chachis y bueno vamos a ir empezando probando un juego ¿vale? pues que que parece bastante chulo la verdad es que hay un montón que es el The Super Random Bros en español con dos L's entonces bueno vamos a ponerlo aquí y bien ahí está mi muñeca y a ver cuántas veces nos morimos porque soy super manca podéis dejarme en los comentarios qué juego os gustaría que probara y si queréis que lo juegue en los directos y todas esas cositas entonces bueno venga vamos para allá a ver esto de que se trata de saltar solamente y esa gente y esa gente que hay ahí ¿qué hace? ¡ay! 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 ¡que se ha quedado corta! ¡no! vale ¡se nos fue venga otra vez dale vamos por aquí subimos salta salta esquiva a este tío ¡mira! ¡está Mario! ¡ay! ¡hola! ¡que me lo he comido! y encima me he escoñado y me he roto por todos los lados pues menos mal que venimos aquí pisando fuerte que si llegamos a venir pisando flojo ¡ay! le he pisado la cabeza ¡no! ¿en serio? ¿pero qué está pasando? ¡no! ¡que tenía que pisarlo verde! venga oye no es tan fácil como parece chicos bueno venga ¡adios! ¡ay! ¡que se me ha caído! ¡era una peluca! ¡era una peluca! ¡no era mi pelo de verdad! ¡estoy calva! ¡por favor! venga vamos ¡ay! salto ¡no! vale tengo un problema tengo un problema para saltar ahí y es que siempre salto antes y luego ¡ay! ¿era una bomba? ¿pero qué coj? ¡narices! ¿qué hace larga? levántate hija mía que es para hoy que era una bomba tío ¡oh no! ¡a la valenta! venga venga hija mía ¿cómo? ¿qué hay que hacer para que corra esta tía? se la va a haga mierda venga vamos ¡no! ¡dios mío! ¡dios mío! a ver chicos ¡soy un desastre! sé que soy un desastre ¿vale chicos? pero bueno si veo que este vídeo tiene suficiente una cantidad buena de likes y que lo habéis visto mucha gente ¿vale? pues haré más vídeos y si eso pues llegaré a hacer series si veo que os gusta un montonazo entonces venga esas manitas arriba por mi manquedad y venga el que la sigue ¡ah! ¡bomba! 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 ¡mierda! 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 ¡perdón! 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 venga ahora sí ¿eh? esto no es bomba ¿veis? es que tengo que aprender un montón yo de este juego ¡salta! ¡salta! ahora ¡uh! ¡ay, ay, ay! ¡ay, ay! ¡no! jolín ahora que había subido pero es que se me ha quedado en el cielo bailando ¡salta! 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 ¡mierda! ¿cuánto hay que saltar? ¡salta! casi venga, venga no he cogido la moneda ¡salta! 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 ¡no! ¿por qué? venga esto cuando se acaba hay que saltar toda la vida vale vamos, vamos ahora no me pongo a bailar que si no me caigo ¡ay, no! ¡una bomba! ¡jope! lo estoy lo estoy viviendo ¿eh, chicos? a las doce de la noche Mario ¡ay, no! ¿por qué? venga, ahora vamos, chicos ahí estamos un aplauso por todas las mancas que aún a pesar de ser mancas y de saberlo disfrutamos ¡salta, coño! disfrutamos y seguimos intentándolo esto es afán de superación ¡salta! ¿por qué no corre? ¡hala! no hay ningún botón para que corra esta tía ¡ay, mira! ¡cómo corre! vale corre pero se me ha vuelto a eslomar venga vamos ¡salta! mira, mira jugará va por patas ¿eh? ¡ole, ole Mario! ahí estamos moneda moneda bomba 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 mierda vale bueno cada vez empiezo en un punto ¡quieto! ¡ay, no! no me da tiempo a saltar eso ¡oh, no! se ha hecho la siesta despierta hija mía que no es hora ¡ole, ole, ole! vale ahí estamos ¡salta de! pasa pasa de él pasa de él ¡eh, eh, eh! ¡movimiento sexy! ¡movimiento sexy! ¡eh, eh! ¡ole! ¡venga, venga, venga! ¡ahora no te pares! vale cada vez tarda más en caer del cielo ¿eh? yo no sé si lo habéis notado pero sí ¡ahí! esto no me gusta moneda moneda hola Mario ¿qué tal? ¿qué es de tu vida? ¿dónde has dejado Luigi? vale ¡perfecto! salta, salta salta ¡no! ¡hola! ¡hola! ¡no! que había conseguido 12 monedas bueno ¡ay! que no me había dado cuenta la luz ¡dios mío! venga ahí vamos ¿por qué? ¿qué ha pasado? que se ha quedado pillada pilladísima bueno a ver venga chicos ahora es la mía ¿vale? oye mira ese primer contacto con Roblox bueno lo del directo no cuenta porque tampoco es que hice nada aparte de pasear estuve jugando ayer a uno que era como una pizzería o algo así pero no sabía lo que había que hacer si queréis entramos ahora antes de dejar venga hija mía no te me pares ah pero que si te consultas me escoño pues vaya venga vamos a intentarlo de nuevo que no se diga aquí que se note que soy de Zaragoza es una cabezona vale saltamos saltamos vale bailecito ahí ea 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 parece que está esperando ahí quita bicho vale salto venga no vale venga vamos a ver si que mal joder si yo soy por ahí vamos a quitar los juegos bueno si me queréis agregar y esas cosas la verdad que no se muy bien como va no tengo el mismo need del directo porque me he querido crear una cuenta pero cuenta cuenta y aparte es que siempre me obligan a ponerme ANI ZGZ con dos n pero es que aquí no aquí me tuve que poner ANA ZGZ con dos n y un cero y no es que no me cuadra siempre he sido ANA ZGZ únicamente y fíjate que Roblox no estaba pillado entonces bueno me hice una cuenta nueva con el need que yo quería ANA ZGZ no estaba pillado es solamente para mí y bueno si queréis agregarme o seguirme bueno ya tengo tenía una invitación hoy así que guay y bueno en la pizzería el del Madonna no creo que era este vale si era este a ver voy a bajar el sonido porque creo que estaba bastante alto vale y venga ahí que se nos abra y que no me tengo que descargar nada que ya me lo he descargado vale ahora venga a ver que lo bajo ahí para acá ¿dónde está? vale ahí para que se nos vea bueno así y bueno la música es súper molona se puede bajar un poquito no se puede quitar pero es que a mí me gusta esta música vale lo pongo así bajito y bueno chicos lo que os decía aquí únicamente vale lo único que me dejaba hacer no me deja hacer nada vale pues eso que que no sé yo como como se juega esto vale que es eso deja el pilón hija mía deja el pilón ahí ahí están en pelotillas ¿no? mira oh poneros ropa marranos ¿este quién es? hola balcán ¿veis? bueno aquí hay una cosa ¿vale? hay aquí como un punto pero es que no sé si es que hay que pagar que narices acaba de pasar ¿por qué a él le ha salido eso ya a mí ¿no? ¿por qué? ¿por qué él puede hacer cosas y yo no puedo hacer ¡ay! ¡que una pinza! él puede hacer pinza y yo no puedo hacer nada era queso era queso oh que molón mira vamos a seguirle le troleamos un poco venga por detrás de él hola hola ey ey espéranos él es mi nuevo mejor amigo ey huye de mí ¿dónde estás amiguito? ¿dónde está mi nuevo mejor amigo? ¿en serio tío? ala que fuerte ha huido de mí como ay míralo te he encontrado oh hola ven aquí amiguito oh se ha suicidado se ha suicidado pero es mi amigo en serio tío pero que me estás contando ey te voy a salvar oh vale y bueno chicos esto ha sido todo voy a ir dejando aquí el vídeo espero que os haya gustado muchos deditos arriba y nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!